No vive el rey. Un poco del molde a lo que estábamos acostumbrados, con versiones de Godzilla que nunca habíamos visto. Así que en esta ocasión, a pesar de no contar con muchas películas o variedad de Mosentruos, la cantidad que nos ofreció es lo suficiente como para considerarlos y ubicarlos en la tabla, repasando sus niveles de poder. Empezando con este listado, nos encontramos con Rodan Singular Point. Existen tres variantes, uno con un color rojizo claro con un solo cuerno, otro más pequeño con dos cuernos, y por último uno más grande es de un color oscuro y más grande que los dos. La segunda forma sería quizás el más débil, debido a su tamaño y a Jed Jaguar no le dificultó en masacrarlo con varios más. La primera forma lo veremos en los primeros episodios, el cual sostendrá una pelea con el prototipo de Jed Jaguar, soportando varios golpes del robot. Si bien a pesar de su tamaño y no ser tan fuertes, pero en bandadas llegan a ser un enorme peligro, destacando que pueden mover un autobús, además que producen ese polvo rojo que cubre toda la zona. La tercera forma lo veremos cuando ya Godzilla Terrestris aparece, el cual se destaca por tener un color negro oscuro y tener un mayor tamaño que los demás. Lamentablemente no hay mucha información sobre esta variante, debido que su participación fue poca y no tuvo mucho tiempo en pantalla, aunque podríamos decir que se trata de una evolución más de este mencionado, destacando que su boca brillaba como si este estuviese por lanzar un rayo de su boca, lastima que Godzilla acabó con él antes de realizar su cometido, lo que me si gustaría volverlo a ver en una posible segunda temporada. Lo siguiente se encuentra los Serbun, de los cuales son subaespecie de Godzilla, quienes se crearon cuando una mínima parte de este mencionado se desprendió de su cuerpo, creando distintas bestias y organismos con su misma genética, básicamente se podría decir que son sus hijos, aunque estos no destacan mucha resistencia, pues puede llegar a ser abatidos por armas de fuego. Lo siguiente, son los hijos de Godzilla. No, no son de la creepypasta, así los podría denominar a estas formas de vida que se estuvieron desarrollando en la cola de Shin Godzilla, siendo básicamente una nueva evolución. Por su apariencia, estaríamos pensando que si estos lograban salir de la cola, posiblemente habría sido una invasión de seres humanoides con capacidades de Godzilla, destacando que median aproximadamente 10 metros de alto según tengo entendido, aparte que estos podrían seguir evolucionando con el tiempo para poder seguir adaptándose al ambiente. Anguirus, versión Singular Point. Una versión casi en miniatura, pues este a diferencias otras variantes, solo alcanza los 3 o 4 metros, dependiendo cuánto crezca, pues posee la capacidad de aumentar su tamaño, aunque no se sabe bien hasta qué límite. Además, sus espinas le permite interceptar los proyectiles, o absorber la energía cinética al vibrar y generar un campo de energía, aunque no pudo hacer mucho cuando Jack Howard lo mató, tras disparar una lanza a una corta distancia a su cabeza. Lo siguiente, se trata de Kumonga, en distintas formas, teniendo cada uno varias habilidades diferentes, la versión Kumonga, posee dos garras similares a Monstruo Megalón, mientras que Anenga, posee alas para el ataque aéreo, mientras que Kamanga, posee dos cuchillas por manos similares a Gaigan, teniendo su propia variante, en este caso Sebunga, quien tiene la capacidad de volar. A pesar de que si pueden ser destrozados estas especies, estos al momento de ser incapacitados, liberan sus verdaderas formas parecidas a una aneva con la forma del Monstruo Edora, para luego estos tomen control de sus cuerpos, permitiéndoles regenerarse de las heridas provocadas, lo que lo hace un enemigo más peligroso que una bandada de Rodans. Salunga, desde la primera vez que se lo vio se pensaba que era Gavara, tanto por su apariencia, así como tener la capacidad de liberar ciertas descargas eléctricas, aunque no es la única habilidad que posee, sino que también tiene la capacidad de poder balancearse como un mono en el entorno que se encuentra, así como poder aumentar su tamaño a voluntad, aunque se desconoce hasta qué punto o límite tiene. Manda, fue uno de los pocos que ofrecería pelea de Godzilla, desde su estado prematuro hasta su estado actual, lo cual es un buen mérito para él, aunque lamentablemente fue asesinado en todas sus oportunidades. Mothra. Aparecida únicamente en la tercera película de Godzilla e Art, que más que ser una aparición, más bien es un cameo, por lo que tomaré en cuenta lo redactado en la novela, el cual se comenta que cuando la humanidad en un momento de desespero, Mothra salió en su auxilio para detener a Godzilla, que a pesar de no derrotarlo, logro al menos detener su paso, al punto que incluso desvío su aliento atómico con sus escamas. Se dice que si Mothra no hubiese muerto, este junto con Mothra podrían haber derrotado a Godzilla. En la película de El devorador de planetas, lo máximo que pudo hacer, fue sólo sacar del trance a Haruo, y que éste recupere la fe y la confianza para detener al villano en turno. Godzilla Filius. Se trata de una subaespecie, muy similar al caso del Serbun, quien se creó a base de los restos del Godzilla e Art, básicamente es su hijo, el cual mide aproximadamente los 50 metros, lo que podemos deducir que es casi igual de fuerte, a lo que fue Godzilla e Art antes de crecer hasta los 300 metros, siendo únicamente derrotado cuando los humanos, idearon un plan maestro pensando que era el original. Shin Godzilla. El primer Godzilla que comenzaría la nueva era, implementando nuevas habilidades, destacándose más por llevar a cabo evoluciones con tal de adaptarse al ambiente. Lo más resaltante de este Godzilla, es la curiosa habilidad de no solamente de evolucionar, sino también disparar su poderosísimo aliento atónico, tanto por la boca como por las espinas dorsales y por la cola, redirigiéndolos como un radar. Cabe mencionar que si no hubiese sido parado, podría haber sido el caso que las criaturas de su cola, podrían haber continuado con su evolución, o al menos este habría alcanzado una nueva etapa evolutiva, al punto que se cuenta que podría desarrollado la capacidad de volar. Jet Jaguar. A diferencia de la era Showa, se mostraría de un tamaño compacto, creado por Goro Otaki, al principio sería manejado por este mencionado, pero poco después pasaría a ser controlado por la inteligencia artificial de Jun, sumado que poco a poco tendría varias mejoras para el combate cuerpo a cuerpo. El prototipo sostendría una pelea con Rodan, que a pesar de que sería dominado por Rodan, solo hasta que es manejado de forma remota. Ya para sus nuevas mejoras, ahora se equivale a de unas ruedas, para ganar más velocidad en los combates, que a pesar de que Anguirus lo dominaría, Jet Jaguar lograría vencerlo, tras haber perforado la cabeza de su rival con una lanza. Su tercera mejora mostraría ahora unas piernas más largas, siendo ahora completamente autónomo, dotándole una mejor movilidad y que sus movimientos sean mejor calculados, sumado que está armado de una lanza a base de una de las espinas de Anguirus. Y por último en su última forma se lo mostraría con un tamaño rozando los 100 metros, lo cual le sirvió para enfrentar al mismo Godzilla, gracias a que recibió el código de Pelops 2, para así detener la catástrofe, y en su sacrificio, lanzó el último código, lo cual supuestamente mató a Godzilla de una vez por todas, y eventualmente también a Salunga. Godzilla Singular Point. Visto en la serie del mismo nombre, el cual se destaca por tener varias formas para poder adaptarse al ambiente. La primera se lo conoce como, Godzilla Aquatilis, la cual se destaca por la primera forma que Godzilla adoptaría, asemejándose muchísimo a un anfibio, que incluso ya podía vencer al mismo manda bajo el agua. La segunda, Godzilla Amphibius, su cola tiene tres púas en lugar de tener la aleta extendida, mientras que sus patas traseras, son más pequeñas que sus patas delanteras, y su cabeza tendría un aspecto similar a Varan, sumado que ya puede producir un vapor o humo rojo, que enría el clima en un radio de 500 kilómetros. La tercera se lo conocería como Godzilla Terrestris, el cual ahora tiene la piel verde azulado con un vientre amarillo, una cara alargada con una gran mandíbula inferior y ojos muy hacia adelante de su cane o cerca del hósico, se vuelve bípedo y adopta una postura más firme y es capaz de extender su sangre y convertirla en una formación similar a un tentáculo para atacar a sus enemigos. Y la última hasta el momento, Godzilla Última, es ahí donde adopta una apariencia más aterradora y siniestra, la cual ya alcanzó los 100 metros aproximadamente, quien ya acabó con varios Kaijus que se interponiesen en su camino, que incluso fue capaz de manera severa a Jed Jaguar. Godzilla Earths. De momento el Godzilla más poderoso y no hablando en pantalla visto, no el más poderoso de la historia, ya que apra eso tenemos el Godzilla Ingel, pero sin duda el más masivo y fuertecito que se vio en pantalla, debido que además de poseer múltiples habilidades, se volvió en el dueño absoluto de la Tierra, tras haber evolucionado durante los últimos 20.000 años, luego de que éste había desterrado a la humanidad de la Tierra. Posee la capacidad de generar un campo o escudo permeable, que puede absorber las ondas electromagnéticas, así como lazar un aliento atómico rodeado de partículas electromagnéticas, usar su cola como cuchilla de plasma, poder generar grandes niveles de temperaturas, así como poder reproducirse cuando una parte de él se desprende de su cuerpo. Mechagotsila. Anteriormente se iba a presentar de forma física con un tamaño de 50 metros, siendo construido por Kaijus a la ayuda de los extraterrestres, incorporando tecnología nanometal, siendo la última esperanza de la Tierra para detener a Godzilla, pero lamentablemente a pesar de que pasó cuatro años en desarrollo, no se activó correctamente, y fue abandonado en marzo del 2046. Aún así fue capaz de evolucionar y reaparecer en forma de una ciudad, teniendo el poder para detener a Godzilla, esto se confirma en la tercera película, en donde se nos menciona que si Haruo no hubiese interferido, podría haber derrotado a Godzilla definitivamente. King Ghidorah Boy. Definitivamente el Ghidorah más poderoso de todos, no sólo de sus variantes, sino del universo cinematográfico de Godzilla, pues es casi omnipresente, pudiendo viajar entre dimensiones, siempre y cuando se tenga el ojo de Garbetrium, pues esto le permite desafiar las leyes de la física, sin que le afecte en lo absoluto, y si bien Godzilla tuvo algo de ventaja en su único encuentro, recordemos que no lo derrotó en su totalidad, pues su verdadera forma o cuerpo, se encuentra en otra zona desconocida. Y bueno, eso ha sido todo, esperen hasta el próximo capítulo, en donde finalizaremos este recorrido con el tan aclamado Monsterverse. Así que sin más, nos vemos en otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!